Lo que vamos a hacer va a ser la creación de un contrato. En el menú de SAP, dentro de finanzas, se encuentra la administración flexible de bienes inmuebles, Real Estate. Si nos vamos a la parte propia de contratos, vamos a tratar un contrato. Tengo mi sociedad. Voy a crear un objeto para mi sociedad, un nuevo objeto, con la clase... Con esta clase de contrato, de toma de alquiler. Es una clase de contrato para la parte arrendataria. Bien, y esta es la pantalla en la que se gestionan, la que se venían gestionando todos los contratos en Real Estate Flexible. Como datos relevantes, voy a elegir mi arrendador, que es el arrendador número 5. Inicio del contrato el 1 de enero del año 2019. Y el contrato va a durar hasta el 31 de diciembre de 2020. Van a ser dos años de contrato. Lo que voy a arrendar va a ser un utillaje. Voy a darle una entrada al derecho de arrendamiento, que me la va a pedir más tarde. Y estos son los datos mínimos que deberíamos rellenar en la pestaña de documentación general. Vamos a ir pasando por las pestañas más relevantes. Aquí podríamos ver mi interlocutor, que tendría conexión con el maestro de acreedores. Aquí podría yo ver sus datos y navegar hasta el acreedor. Los tiempos de ejecución, que hemos informado en la pestaña de datos generales. Otros parámetros de contabilización. Puedo elegir cuál será la vía de pago. Las condiciones de pago. Área de reclamación, si es que tengo implantada la funcionalidad de gestión de reclamaciones. Y estos datos luego, en la creación de facturas en la contabilidad de periódicas, luego pasarán a dichos documentos contables. Y nos vamos a detener en la pestaña de condiciones. Yo aquí al contrato le voy a dar una condición. Una condición al final es una obligación que voy a tener con el arrendador. Y lo que voy a crear es una condición periódica mensual en la que voy a pagar al arrendador un flujo de caja de 1000 euros al mes. Por un periodo de dos años. Vale, ya tengo mi condición. Y vamos a entrar en los parámetros de valoración. La primera o lo principal que voy a seleccionar en los parámetros de valoración es una regla de valoración. En este caso, como hemos comentado, estamos tratando el IFR-16. Así que vamos a elegir esta condición. Y vamos a ver cuáles son los parámetros de valoración que tengo que rellenar para una valoración correcta de mi contrato. En este punto, si nos fijamos, están las pestañas de activo fijo. Aquí yo podría vincular un activo fijo que yo ya he creado en mi contrato. Pero lo realmente interesante aquí es la posibilidad de crear el activo fijo desde esta misma pantalla sin tener que entrar en el módulo propio de activos fijos. Para ello, yo puedo crear mediante esta funcionalidad, mediante este botón, un nuevo activo fijo, selecciono y voy a tener que informar de la clase de activo fijo. Va a ser un utillaje, las parametrizaciones del módulo de activo fijo y la funcionalidad, lógicamente, tiene que estar implantada para que esto funcione correctamente. Bien, he asignado la clase de activo fijo y el activo fijo ya se está creando. Bien, el objeto que es mi contrato ya se ha creado, todavía no he grabado, por eso nos he asignado un número correlativo. Lo mismo pasa con el activo fijo y ahora tenemos que indicar cuál es el tipo de interés, la tasa de actualización de los flujos de caja, de los que hablaba antes este. Va a ser un 3% y en este punto voy a liberar la regla y voy a grabar. Lo que he hecho hasta ahora es realizar o incluir cuáles son los parámetros de la valoración. Todavía la valoración no está realizada. Desde aquí podríamos ir al activo fijo que ya se ha creado una vez que he grabado el contrato. No hay contabilizaciones, pero bueno, podríamos ver los datos principales de determinación de cuentas, la amortización, la clave de amortización y demás datos. Volviendo otra vez al contrato, vamos a realizar la valoración. Tengo esta línea para realizar la valoración. Antes vamos a ver cuál es el flujo financiero de mi contrato. Con vencimiento primeros días de cada mes vamos a tener que pagar 1.000 euros o por un total de 24.000. Este es el valor que se deberá actualizar para saber cuál es el valor del activo y del pasivo. Estos son todos los flujos de caja que vienen de la condición. En este punto voy a activar mi contrato. Voy a ir a la pestaña de valoración y vamos a realizar, vamos a ejecutar la propia valoración del contrato. Vale, y ya tengo mi valoración pendiente de guardar con las diferentes pestañas. Aquí en la pestaña de activo el sistema me propone el valor neto actualizado con la tasa del 3% que yo le he dado a fecha 1 de enero de 2019. También me propone el cuadro de amortización tanto para el año 2019 como para el año 2020 siendo el valor recibido al final 0. El importe total es el valor actualizado de los flujos de caja. La compensación que son los pagos que yo voy a tener que realizar a mi acreedor y los intereses que lógicamente se van a ir reduciendo a lo largo del tiempo. Yo en este punto puedo guardar mi valoración desde la transacción habitual de gestión del contrato y ya tendría mi valoración realizada mi valoración realizada aunque todavía no estaría contabilizada. Volviendo volviendo para atrás si volvemos a SAP dentro del módulo administración flexible de inmuebles esta es la nueva pestaña que se añade después de añadir la funcionalidad de IFRS 16 la valoración del balance de contratos y en esta transacción para el contrato que acabamos de guardar podremos ver es una transacción más reducida para la gestión ya no operativa ya no diaria del contrato sino donde se muestran las pestañas relevantes para la propia valoración del contrato. Esta sería para el contable o para el departamento contable de la empresa y demás. En este punto vemos como tenemos la pestaña de parámetros de valoración ya hemos realizado la valoración antes esta es la valoración la primera valoración que hemos realizado desde la transacción general tenemos ciertos resúmenes y tenemos la pestaña de condiciones podríamos mostrar por parametrización cualquier otra pestaña o quitar alguna pestaña que no se consideraría relevante pero bueno esta es la manera que tiene SAP de separar la gestión operativa y la gestión financiera del contrato vamos a entrar a la transacción RECN que es la transacción habitual de gestión de contratos para mi contrato 1038 y vemos como tenemos un contrato de alquiler para 80 ordenadores de leasing un dato importante es que antes teníamos en esta pestaña no sé si recordáis de parámetros de valoración un activo fijo que teníamos que asignar o que crear y ahora esa conexión no existe yo puedo dar de alta el contrato sin que haya un activo fijo de por medio que es la manera de gestionar los bienes muebles para finalizar y sobre todo para ver como como podemos linkar con finanzas vamos a ver otro contrato que es el contrato 1002 vamos a ver la pestaña de valoración tenemos aquí una valoración guardada podemos ver los valores calculados de la valoración y en esta valoración si nos fijamos en el estatus sí que hay una entrada de contabilidad sí que se han hecho los procesos de contabilización periódicos y ha habido entradas en contabilidad desde aquí mismo podríamos ir al documento contable o al documento de costes o al propio documento de real estate tendría navegabilidad desde aquí también vemos como ya ha habido una entrada en el activo y en el pasivo en el documento de finanzas y por último y y para acabar si vemos el resumen de los flujos financieros ya tengo las contabilizaciones ciertas contabilizaciones realizadas y puedo ver cuáles están contabilizadas que son las que están resaltadas negrita y subrayadas y el resto que está pendiente de contabilización puedo hacer un seguimiento puedo tener una foto global de cómo está a mi contrato y todo desde desde las transacciones de gestión de contratos de real estate y Gracias.